Conmemorando 100 años de danza, flores y canto, los pasados sábado 2 y domingo 3 de abril se consolidaron 100 años de la Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas, en donde el personal de Mixquiawala de Juárez estuvieron acompañados de sus homólogos del Estado de México, Ciudad de México y demás estados del centro del país, quienes el pasado domingo en la Colonia La Peña, en punto de las 12 del mediodía, recibieron como invitado especial al doctor José Ramón Amíba Galvez para la realización del ritual de la danza, estando presentes algunos de los principales funcionarios de la actual administración de Mixquiawala, quienes presenciaron tan emblemático acto lleno de cultura y tradición. Pero el bastón no es para servirse, el bastón es para servir, el que porta el bastón es el que sirven, que guía al pueblo. Nuestros antepasados llevaban los cargadores y los que llevaban los panties, las banderas. Esto representa este bastón que le entregamos a usted, doctor, porque ahora es el día del pueblo, la autoridad, y que lo que resta de su mandato lo haga como lo está haciendo hasta ahora. Esperamos, esperamos que nos conceda Dios más fuerza, vida y salud, y que en este día que estamos aquí reunidos, esto que le vamos a entregar, le sirva a usted como un recuerdo de que se le debe de su pueblo, sirva a su pueblo, gobierne bien a su pueblo. Actividades religiosas, artísticas y culturales dieron el toque perfecto a esta gran fiesta en donde los diferentes grupos de concheros dieron gracias a Dios como solo ellos lo saben hacer, a través de su canto, alabanzas y con la peculiar danza que es ofrendada a las imágenes de los diferentes santos que son invitados año con año, como es el caso del Señor de Chalma, el Señor de la Conquista, San Sebastián Mártir, el Santo Niño de Portezuelo, entre otros. Y preocúpese por estos, que somos los de abajo, los que tratamos de rescatar la cultura, la tradición, las costumbres de este pueblo tan rico en esas costumbres. Gracias. 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 El día domingo, desde muy temprano, dieron inicio a estos festejos por los 100 años de la Corporación de Concheros, llevando a cabo una misa de Acción de Gracias, en donde se les reconoció por el gran trabajo que realizan y la importancia que tienen en el centro del país. Y así, el día 12 de abril de ese mismo año, realizan la Santa Velación para disponerse a la salida al Santuario de Chalma, llevando como estandarte un corazón y unas líneas con esta razón social, Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas. Y así nace esta gran corporación, 100 años han pasado y también grandes jerarcas, pero el nombre de nuestro tata, el señor Felipe Hernández Bárcenas, es un distintivo que donde se pronuncia es de respeto y admiración. Así como en la Ciudad de México, Misquiawana, Tlamacazapa, Santiago Chalicinta, Estado de México y muchos lugares más, la palabra de la Corporación sigue viva. Dispongámonos a celebrar con júbilo este centenario con fe y esperanza. Y con esta Santa Eucaristía, demos gracias a Dios por el don de la vida. ¡Gracias! 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 Imágenes e información de Oscar Resendiz, para mezquitar al día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 shot. Todas las imágenes y santos que veneramos en nuestros caminares. Y hablando con el permiso de las ánimas benditas del Santo Purgatorio. , principalmente aquellas que nos han dejado este legado de tradiciones y devociones. La Corporación de Concheros de México Sociedades Unidas del señor Felipe Hernández Representada por su heredera, la señora Margarita Rodríguez Viuda de Hernández En compañía de compadritos que nos refuerzan de la palabra de Santiago Tlatelolco El general Manuel Miguel Luna Los compadritos de la Corporación de Concheros Grupo Independiente Y los compadritos que nos pudimos reunir de la Corporación de Concheros de México Sociedades Unidas del señor Felipe Hernández Nos hacemos presentes un año más en este santo lugar En estas santísimas imágenes Gracias primeramente a ellas A Dios Padre Que nos abrió los caminos Para llegar a este lugar Justamente hace dos años Que la situación que vivimos Nos imposibilitó a sacar estos compromisos A hoy Lo acaba de decir la alabanza que cantamos La vida nos cuesta A los que todavía seguimos presentes Y los que desafortunadamente pasaron a mejor vida Pues ya están gozando de su presencia A los que nos dio y nos está dando Una oportunidad Pues nos resta más que agradecerle Y no olvidarnos De él Y seguirle agradeciendo De parte de la jefa Margarita Rodríguez Viuda Hernández Un cordial saludo a todos Y a cada uno De los que están aquí presentes De la mesa De aquí De este poblado De esta comunidad De Misquiaguala Y a toda la conformidad Que está aquí presente Acompañándolos En este día Nos ponemos primeramente A las órdenes de Dios Y posteriormente A las órdenes De lo que ustedes nos indiquen Y lo que ustedes nos manden Comadita Isabel Aquí estamos presentes Compadre Carlos Y todo el personal Aquí estamos presentes Él es Dios Él es Dios Él es Dios Compadritos Él es Dios De Concheros de México En Ciudades Unidas El señor Felipe Hernández Él es Dios Ahora de la Ciudad de México Antes decíamos Del Distrito Sean ustedes bienvenidos Compadritos De la palabra Del General Manuel Luna Él es Dios Los compadritos Del Grupo Independiente Él es Dios Y cada uno A esta pobre Enramada Que hemos puesto Para sombrear A cada uno Pues compadritos Sean ustedes bienvenidos Gracias a Dios Llegaron con buen camino Con buena salud Pues vamos a A perseguirle pidiendo a Dios Que así sea De mi parte Compadritos Es un gusto Tenerlos una vez más Después de Como dijimos Después de dos años De no hacer estas festividades Como se debían Pero pues Hoy nos toca Estar aquí Y pues Que el señor de Chalma Los ha traído con bien Asimismo Nos concede estar con bien Estos dos días Que vamos a estar Haciendo la santa obligación Sean ustedes bienvenidos Compadritos De mi parte Es un gusto Volver a estar aquí Reunidos Y pues Mañana Al rato Trabajar Para Dios Nuestro Padre Para recordar A las benditas ánimas Y para dar gracias Por el don de la vida Muchas gracias Compadritos Por estar aquí Sin distinción Cual ninguna Y pues Que les puedo decir Ya saben Que llegar aquí Es Siéntense Tómense un refresco Pómanse un taco Es lo que vamos a hacer Enseguida Después de que Les dé su bienvenida A la comadita Chalma Él es Dios Compadritos Él es Dios Presente Al igual Yo les doy la bienvenida Me da un gusto De que estén aquí Un año más Un año más De estar en esta unión Ya que Dos años pasados Desafortunadamente No estuvieron aquí Pero hoy sí Y más Viviéndolos en años Qué gran dicha De decir Cien años Qué gran dicha De estar Estos grupos Los que faltan ¿Verdad? Yo les doy la bienvenida Y me da mucho gusto De que estén aquí En su pobre casa Sean ustedes Bienvenidos Compadritos Él es Dios ¡Verdad! 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 Gracias. 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 Agradecemos mucho su inquietud, su apoyo. A la profesora Ana Berta, al licenciado Gachur, a su comitiva, a sus regidores, que nos hayan hecho el favor de atendernos, de apoyarnos y de preocuparse por la corporación, ya que siempre hemos sido marginados, siempre hemos sido no tomados en cuenta. Nosotros no tomados en nuestra revolver, mientras que no hemos sido ganado en la ayuda, hemos detectado en nuestra guardia, donde muestras con nosotros mismos. Y queda muthelos en la perseverancia. ном a la escolquila, que es muy importante en nuestra historia donde ha llevado a la escasa la Sorta de un punto va a llevar la carretera junto a la S electricity. Ra 2. A автомatera Bernardes los Creta de México. furia 9. Es un punto de bowls una siendo numerosa como compacta o la suerte. Y nos querbería tener medidas de nuestro laboratorio, precisamente por suaffcz Pars cumpleastes Los cargadores y los que llevaban los pantris, las banderas. Esto representa este bastón. Que le entregamos a usted, doctor, porque ahora es el día del pueblo, la autoridad. Y que lo que resta de su mandato lo haga como lo está haciendo hasta ahora. No conmigo. Esperamos que nos conceda Dios más fuerza, vida y salud. Y que en este día que estamos aquí reunidos, esto que le vamos a entregar, le sirva a usted como un recuerdo de que se le debe de su pueblo. Sirva a su pueblo, gobierne bien a su pueblo. Y preocúpese por estos, que somos los de abajo, los que tratamos de rescatar la cultura, la tradición, las costumbres de este pueblo tan rico en esas costumbres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.